Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Sonia Mosé de Isabel Jordán. El próximo 3 de octubre el grupo de religiosas Siervas, conformado por 11 integrantes de las Siervas del Plan de Dios, se presentará en el concierto que han titulado Ansias que queman, con el que buscan recaudar fondos para abrir una nueva comunidad en Angola, África, y para proseguir con su labor de solidaridad con los más necesitados. Siervas es una joven agrupación conformada por religiosas de Argentina, China, Filipinas, Chile, Venezuela, Ecuador y Japón, que viven en el Perú, en donde se inició la congregación a la que pertenecen en 1998. Con 160 integrantes en comunidades de cuatro continentes, las Siervas del Plan de Dios son una nueva comunidad religiosa, suscitada por el Espíritu Santo como una respuesta para este tercer milenio. Somos una fundación de mujeres consagradas a Dios mediante la plena disponibilidad apostólica. Vivimos en comunidad y nos entregamos a Dios a través de un servicio evangelizador y solidario, señalan en su sitio web. Las Siervas viven la invitación del Señor Jesús para vivir el apostolado predicando el Evangelio a todos. Buscamos vivir intensamente la caridad con todas las personas que se encuentran en necesidad espiritual y material, con especial predilección a todas las personas frágiles, enfermas, pobres y necesitadas, viviendo el espíritu y las obras de misericordia con los que más sufren. Esta congregación fue fundada por Luis Fernando Figari el 15 de agosto de 1998 con la aprobación del entonces cardenal Augusto Vargas Alzamora, arzobispo de Lima y primado del Perú. Forman parte de la familia Sodalite cuya espiritualidad particular fue aprobada por el Papa Juan Pablo II. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Católicos de Oklahoma responden con adoración, procesiones y oraciones a la celebración pública de una misa negra. Las autoridades chinas derriban dos iglesias católicas y detienen a un párroco ante las excavadoras. Combatir el hambre en el micro y macro, exhorta cáritas de América Latina. El reconocimiento de la nacionalidad aramea puede dividir a los cristianos palestinos del resto. Un milagro en Francia abre la vía de canonización de Bopielusco. Miles peregrinan por la vida y exigen derogar protocolo del aborto terapéutico. Musulmanes levantan su voz para hacerse oír y decir no a través de un Not in my name, no en mi nombre, a la violencia, la guerra. Comentaremos también algunas noticias nacionales. El obispo rey califica al PP de estructura de pecado y siervo del imperialismo neocapitalista. 700 jóvenes de la diócesis de Getafe y peregrino en Aguadalupe. Ciudad Rodrigo, exposición, recreaciones franciscanas 21. Beatificación en Madrid del siervo de Dios Álvaro del Portillo, primer sucesor de San José María. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Papa crea una comisión para reformar el proceso matrimonial canónico y hacerlo más sencillo. Papa Francisco visita Albania. Mensaje del Papa en la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado. Una iglesia sin fronteras, madre de todos. El Cardenal Muller recibe a Monseñor Filey para retomar el diálogo de forma serena. Terminaremos como siempre con la audiencia general. El Estado Islámico ha hecho un llamamiento a sus milicianos y seguidores para que maten, del modo que sea, a ciudadanos estadounidenses, europeos y de los países que apoyan la coalición militar en su contra en Irak y Siria, al tiempo que ha advertido a estas naciones de que pagarán un alto precio por atacarle. Atacad a los soldados, patrones y tropas de los Tawahid, los que superan los límites marcados por Alá. Atacad a sus policías, agentes de seguridad y de inteligencia, así como a sus traidores agentes. Destruid sus camas, amargadles la vida y ocupaos de ellos, ha indicado Abu Muhammad al-Dani, el portavoz de Estado Islámico, en un comunicado publicado en Internet y difundido por el diario digital The Long War Journal. Si podéis matar a un infiel americano o europeo, especialmente a los vengativos y sucios franceses, o a un australiano, un canadiense o cualquier infiel de los que promueven la guerra infiel, incluidos los ciudadanos que han entrado en la coalición contra el Estado Islámico, confiad una vez más en Alá y matadles de cualquier modo o manera, pero hacedlo, ha subrayado. Conquistaremos su Roma, romperemos sus cruces, esclavizaremos a sus mujeres con el permiso de Alá, el elevado, ha asegurado. Desde su legalización en 2007 y hasta el 30 de agosto de este año, en la Ciudad de México se han practicado 125.542 abortos, una cifra que mueve a la reflexión y a la acción de quienes están plenamente convencidos de que la defensa, protección y garantía de la vida es el más importante de los derechos de todo ser humano. Por tal motivo, el movimiento internacional 40 días por la vida realizará una vigilia de 40 días de oración y ayuno frente a una de las clínicas instaladas en el distrito federal, que asegura ha realizado prácticamente la mitad de los abortos. 40 días por la vida es una vigilia de oración y ayuno. Es una vigilia pacífica que se realiza 40 días, 24 horas frente a una clínica abortiva. Esto es, para pedir a Dios su misericordia porque termine con la tragedia del aborto. Es una vigilia pacífica donde no vamos a insultar a nadie, donde no es una protesta, donde no nos vamos a encadenar. Es simplemente pedir la misericordia de Dios porque termine con la tragedia del aborto. 40 días por la vida es un movimiento que nació en Estados Unidos en 2007, con presencia en 89 ciudades y a través de sus acciones ha logrado el cierre de 56 clínicas abortivas y la conversión de 101 abortistas. Su labor ha trascendido a 25 países como Rusia, España, Nigeria, Reino Unido y México, donde precisamente realizarán su cadena humana de oración y ayuno. Invito a toda la comunidad cristiana a unirse en oración y ayuno de este 24 de septiembre al 2 de noviembre frente a la clínica Mary Stoppitz para pedir la misericordia de Dios y que termine con esta tragedia que es el aborto. Cientos de católicos han respondido con una hora de adoración eucarística, procesiones y oraciones ante una misa negra realizada el domingo 21 de septiembre en Oklahoma, Estados Unidos. Durante la celebración de la Hora Santa en la Iglesia de San Francisco de Asís, el arzobispo de Oklahoma City, Monseñor Paul Coatley, ha indicado que estamos reunidos como testigos de la esperanza en un tiempo en que la oscuridad parece estar ganando terreno tanto aquí como alrededor del mundo. A unos tres kilómetros de distancia, algunas horas más tarde del mismo domingo, cientos de católicos llegaron a los exteriores del Salón Musical del Centro Cívico de Oklahoma City para manifestarse contra la misa negra. Algunos llevaron crucifijos y otras imágenes de la Virgen María. También se pudo apreciar diversos carteles con la frase, yo creo en la Santa Iglesia Católica. Horas antes en la Iglesia de San Francisco de Asís, Monseñor Paul Coatley ha alertado que la misa negra requiere corromper y profanar la Eucaristía, porque los satanistas y su amo saben quién está presente. Ellos reconocen la presencia real del Señor Jesús, no para adorarlo, sino sólo para burlarse y despreciar con odio, ha dicho. Estamos aquí para alabar y adorar a Dios. El prelado y muchos otros católicos han participado en una procesión eucarística después de la Hora Santa. En un solo día, los gobiernos regionales de tres provincias chinas han ordenado la demolición de dos iglesias católicas y la retirada de una cruz que estaba en el techo de una tercera. El clero local denuncia que las estructuras fueron demolidas sin el acuerdo con la comunidad o despreciando los planos preestablecidos. El párroco de una de las iglesias destruidas que trató de impedir el paso a las excavadoras fue atado y llevado por la policía. La iglesia de Jinshi, en la provincia central de Hunan, fue demolida el 15 de septiembre pasado. La iglesia dedicada a la Virgen de Jinshenhen, en la provincia oriental de Jiangxi, fue destruida después de la medianoche del mismo día. La cruz de la iglesia de Jintu, en la provincia meridional de Zhejiang, fue destruida el 15 de septiembre. Desde hace meses en China, hay toda una campaña de demolición de iglesias cristianas. El epicentro de esta campaña es justamente la provincia de Zhejiang, donde casi un centenar de iglesias fueron destruidas o les han removido las cruces. Las autoridades locales sostienen que los lugares de culto violan los planos municipales, aunque los planos de construcción de las iglesias fueron todos aprobados por la administración competente en su momento. En realidad, la campaña se inició después de que Xia Baolong, secretario del partido de Zhejiang, al inicio del año realizó una inspección y notó en Baihuang una iglesia con una cruz que se mostraba demasiado evidente y ofensiva a la vista. Viendo después en otras ciudades una selva de cruces en el skyline, dio la orden de rectificar esta visión. Desde ese momento, demoler las cruces, destruir las estatuas y demoler iglesias, se convirtió en el compromiso más conspicuo del partido. En el marco del 53 encuentro nacional de la red Cáritas Perú, el presidente de Cáritas América Latina y Caribe, Monseñor José Azuaje, ha pedido combatir el hambre en lo micro y en lo macro, desde nuestro entorno hasta la política internacional. El obispo venezolano ha señalado que el hermano me llama, como decía el Papa Juan Pablo II, a hacer de la persona como de uno propio. No en el sentido de esclavizarlo, sino en el de responsabilidad por él. Como si fuera uno mismo, encarnarse en uno mismo. Por otro lado, en el aspecto macro se debe tratar de incidir en las políticas propias de cada Estado o de cada país, con la ayuda de las instituciones católicas y personas sensatas, porque es importante ser conscientes del no desperdicio. Entonces se ha invitado a entrar a la conciencia de los empresarios, a la conciencia también de personas que tienen la toma de decisiones para que puedan compartir, desde la fe, algo que no es sobrante para algunos, sino lo necesario para su vivencia y supervivencia. La decisión del Ministerio del Interior israelí de permitir añadir la calificación arameo a la de cristiano para sustituir el término árabe en los documentos de identidad de los cristianos palestinos ciudadanos de Israel es denunciado por los obispos católicos de Tierra Santa como un intento de separar a los palestinos cristianos de los demás palestinos. El documento emitido por la Comisión Justicia y Paz del Consejo de Obispos Católicos denuncia como artificiales e ideológicas las medidas adoptadas en este sentido por el Gobierno de Israel. La decisión fue tomada de forma explícita para permitir que 200 familias cristianas se identifiquen como pertenecientes a las antiguas nacionalidades, por lo que se registrarán como arameos en lugar de como árabes en los documentos de identidad. En el documento redactado el mismo 16 de septiembre por la Comisión Justicia y Paz de los Obispos Católicos de Tierra Santa se denuncia como operación artificial y de orientación política que empuja a recuperar en el pasado remoto de los pueblos de Oriente Medio una identidad nacional separada que se dará a los cristianos presentes en Israel. Si este intento de separar a los palestinos cristianos de otros palestinos tiene por objeto proteger o defender a los cristianos, como afirman algunas autoridades israelíes y el comunicado se dirige al Gobierno israelí, declaramos, restituirnos como primera cosa a nuestros hogares, nuestras tierras y pueblos que habéis confiscado. Segunda cosa, la mejor protección para nosotros es dejarnos con nuestro pueblo. Tercero, la mejor protección para nosotros es que se emprenda seriamente el camino de la paz. El pronunciamiento episcopal también contiene un llamamiento a algunos cristianos palestinos en Israel que apoyan esta idea y están dispuestos a reclamar su identidad nacional aramea para cancelar su arabismo y poder acceder así al servicio militar en el ejército israelí. No es posible, se lee en el documento que hagáis daño a vuestros pueblos para satisfacer vuestros intereses personales del momento. Con este punto de vista no hacéis el bien, ni a vosotros mismos, ni a Israel. Israel necesita cristianos a quienes Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores y no los que desfiguran su propia identidad. La impresionante y repentina curación de un hombre a punto de morir a causa de un cáncer en un hospital francés será estudiada como posible milagro para la canonización del sacerdote polaco Jerzy Popielusko. El obispo de Kretiel, Monseñor Michel Sentier, ha anunciado durante una misa celebrada en el Monasterio de la Anunciación de Tiaís en el departamento francés de Val de Magme la apertura de la investigación. El mundo recuerda a este sacerdote torturado y asesinado por la policía política polaca en 1984, que se convirtió en el icono de la resistencia polaca al régimen comunista. El padre Jerzy Popielusko fue beatificado en 2010 en una ceremonia organizada en Varsovia a la que asistió su madre, fallecida después. La curación ocurrió en el hospital Albert Senebier, en un hombre que tenía un cáncer. Según el obispo de Kretiel, los médicos habían decidido suspender el tratamiento y le habían dicho a su esposa que era el final. Ella ya había contactado con las pompas fúnebres. Pero una hermana polaca de la capellanía del hospital la convenció para que acudiera a un sacerdote. El padre Bernal Brien, que acaba de ser ordenado sacerdote en vocación tardía, ya había nacido el mismo día que el mártir polaco. El 14 de septiembre de 1947 y le dio el sacramento de los enfermos y terminó sacando una imagen del padre Popielusko. Rezó, se dirigió al señor diciendo, hoy es nuestro cumpleaños, tienes que hacer algo, es el momento de intervenir. En unos instantes él abrió los ojos. A la mañana siguiente la hermana fue a visitarlo. Vio que no estaba en su cama y creyó que había fallecido. Después le vio de pie caminando. El informe de los médicos ha constatado que ya no tenía células cancerígenas. Relata el prelado. Alrededor de 10.000 jóvenes participaron el sábado 20 de septiembre en la gran peregrinación jubilar al santuario de Nuestra Señora de las Mercedes en Paita, Piura, al norte de Perú, por la defensa de la vida desde la concepción y para exigir la derogación del protocolo de aborto terapéutico en el país. Acompañados del arzobispo metropolitano de Piura, Monseñor José Antonio Guren y los sacerdotes del archidiócesis, los jóvenes peregrinaron bajo el lema, juntos con la mechita, los jóvenes defendemos la vida. En su peregrinar, los jóvenes repetían frases como, Madre, Virgen de las Mercedes, defiende a los niños por nacer. Los jóvenes de Piura y Tumbes defendemos la vida. Vida sí, aborto no, entre otras. Al combinar la peregrinación, Monseñor José Antonio Guren presidió la Santa Misa en el Santuario de la Virgen de las Mercedes, la mechita, y agradeció la presencia de los miles de jóvenes. La guía de aborto terapéutico, un documento ambiguo aprobado por la ministra de Salud, Midori Dejavich, a fines de junio de este año y celebrado por la esposa del presidente de Perú, Nadine Heredia, ha sido criticado tanto por la Iglesia como por destacados representantes de la comunidad médica peruana. Desde 1924 y de acuerdo al Código Penal peruano, el aborto terapéutico es un delito no punible, es decir, que no tiene pena de cárcel. Sin embargo, los promotores de esta práctica la han promovido falsamente como un derecho de la mujer y como una práctica legal. Los internautas musulmanes lanzaron en las redes sociales la campaña contra el Estado Islámico bajo el hashtag NoGayMyName, NoEnMiNombre. Su objetivo es demostrar que el grupo yihadista no representa a los musulmanes del mundo. La campaña fue lanzada el día de la conmemoración de las víctimas del 11-S a través de la ONG Active Chain Foundation, localizada en Londres. Los jóvenes musulmanes de la organización publicaron un vídeo en el que explicaron los objetivos de la campaña. Todos los participantes que aparecen en el vídeo posan con un cartel en el que aparece escrito el hashtag NotInMyName, NoEnMiNombre, invitando de esta manera a los demás musulmanes a unirse a la campaña, que desde entonces ha llamado mucho la atención de internautas de todo el mundo. Unirse a la campaña y a la campaña de la intensidad de las víctimas del 12-S a través de la Porque no hay compasión. Porque mi religión promociona tolerancia a las mujeres y no hay respeto a las mujeres. Not in my name. 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 Monseñor Reyk Pla, obispo de Alcalá de Henares, España, ha publicado una carta pastoral titulada Llamar a las cosas por su nombre, tras la decisión del gobierno del Partido Popular de incumplir su promesa electoral de reformar la ley del aborto. Reyk Pla señala que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha actuado con insensatez, pues ha afirmado que lo sensato es mantener el derecho al aborto, es decir, el derecho a matar a un inocente no nacido, el crimen más execrable. El obispo de Alcalá considera que el Partido Popular es liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e infectado como el resto de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios, por el lobby LGBTQ. Asimismo, Reyk Pla subraya que sin juzgar a las personas, los partidos políticos mayoritarios se han constituido en verdaderas estructuras de pecado. El prelado llama a la movilización contra la inanición de los responsables políticos del PP. Hay que suscitar una respuesta civil organizada y capaz de movilizar las conciencias, además de promover iniciativas políticas que hagan suya integralmente y la doctrina social de la Iglesia. Casi 700 jóvenes de la diócesis de Getafe se han puesto en camino. Como reza el lema de la peregrinación a Guadalupe, María se levantó y se puso en camino para visitar a su madre en el santuario extremeño y celebrar junto a ella su fe, este fin de semana del 26, 27 y 28 de septiembre. Son 650 jóvenes de 35 parroquias diferentes, de los 13 arciprestarcos de la diócesis y también del Colegio Juan Pablo II del CEU y del Colegio Seminario Menor de Rozas, con edades comprendidas entre los 14 y 30 años, acompañados del obispo de la diócesis, Monseñor Joaquín María López de Andújar, el delegado de Juventud, Gonzalo Pérez Boquerini, una vintena de sacerdotes y varias consagradas. Este año, dentro de la preparación de la gran misión diocesana, la peregrinación quiere acercar a los jóvenes a la reflexión sobre la caridad y tomar como ejemplo la prontitud de corazón de la Virgen María, modelo y guía de nuestro caminar en el mundo. Recreaciones Franciscanas XXI es el título de la nueva exposición pictórica del religioso franciscano Miguel Castellano Sotos, que se ha inaugurado este 26 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Seminario San Cayetano de Ciudad Rodrigo. La muestra, que se enmarca dentro de las actividades culturales organizadas por la diócesis minobriguense para conmemorar el octavo centenario del paso de San Francisco por esas tierras, puede visitarse hasta el 2 de noviembre. Este sábado 27 de septiembre ha sido beatificado en Madrid por el eminentísimo y reverendísimo señor cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, don Álvaro del Portillo, sucesor inmediato de San José María en el gobierno del Opus Dei. La misa de beatificación ha tenido lugar en Valdebebas a las 12 horas del mediodía. Monseñor Álvaro del Portillo nació en Madrid el 11 de marzo de 1914, tercero de ocho hermanos, en el seno de una familia cristiana. Era doctor ingeniero en caminos y doctor en filosofía y en derecho canónico. En 1935 se incorporó al Opus Dei, fundado por San José María Escrivá de Balaguer, el 2 de octubre de 1928. Muy pronto se convirtió en la ayuda más firme de San José María, permaneciendo a su lado durante casi 40 años como su colaborador más próximo. El 26 de junio de 1975 fallecía San José María en Roma y el 15 de septiembre de aquel mismo año el Congreso General Electivo escogía por unanimidad a Álvaro del Portillo, presidente general del Opus Dei y primer sucesor del fundador. Participantes de 80 países han asistido a la ceremonia de beatificación. A todos los participantes en la beatificación se les ha ofrecido la posibilidad de colaborar con un donativo en algunas iniciativas sociales. Como la beatificación ha tenido lugar en España, el comité organizador había impulsado una recogida de alimentos Álvaro del Portillo, que se ha llevado a cabo en más de 40 ciudades del país a través de familias, colegios y parroquias. Muy numerosa ha sido la participación de los jóvenes. Alrededor de 3.000 han colaborado como voluntarios y voluntarias en la misa de beatificación. Se ha estimado una participación en los actos de 40.000 jóvenes. Muchos jóvenes matrimonios, parejas de novios, amigos y antiguos compañeros, estudiantes universitarios o chicas y chicos que han venido con sus padres o abuelos. Según ha dado a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa decidió el pasado 27 de agosto la institución de una comisión especial de estudio para la reforma del proceso matrimonial canónico. Los trabajos de la comisión especial, continúa la nota, comenzarán de inmediato y tendrán como finalidad preparar una propuesta de reforma del proceso matrimonial, buscando simplificar el procedimiento, haciéndolo más sencillo y salvaguardando el principio de indisolubilidad del matrimonio. Esta comisión estará presidida por Monseñor Pío Vito Pinto, decano del Tribunal de la Rota Romana y estará compuesta por 10 miembros. El Papa Francisco ha realizado su cuarto viaje internacional a Tirana, Albania. El vuelo papal ha llegado al aeropuerto internacional Madre Teresa de la ciudad de Tirana. Antes de bajarse del avión agradeció a los periodistas por su trabajo. Esta será una jornada intensa. Les agradezco por su trabajo y por difundir lo que hace la Iglesia, afirmó. Como exige el protocolo vaticano, el pontíficio envió un telegrama al presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, en el momento de dejar el territorio italiano para viajar a Albania, deseando paz y serenidad al pueblo y a sus autoridades. El Papa Bergoglio ha sido recibido a su llegada por las autoridades de la Iglesia de Albania. El Papa Francisco ha presidido la única misa prevista para su viaje a Albania en la plaza Madre Teresa de Tirana y ha resaltado que esta nación es una tierra de mártires y ha recordado que Dios nunca defrauda porque está siempre con nosotros, especialmente en los momentos más difíciles. Bajo la lluvia, unas 200.000 personas han llegado a los alrededores de la plaza para ver al pontífice y acompañar la Eucaristía. En su homilía, el Santo Padre ha reflexionado sobre el pasaje en el que Jesús envía a 72 discípulos para anunciar el reino de Dios a todos los pueblos, una tarea en la que todo católico debe sentirse comprometido actualmente. Jesús es el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona. Su solicitud especial por los más vulnerables y excluidos nos invita a todos a cuidar a las personas más frágiles y a reconocer su rostro sufriente, sobre todo en las víctimas de las nuevas formas de pobreza y esclavitud. Misión de la Iglesia, peregrina en la tierra y madre de todos, es por tanto amar a Jesucristo, adorarlo y amarlo, especialmente en los más pobres y desamparados. Entre estos están ciertamente los emigrantes y los refugiados, que intentan dejar atrás difíciles condiciones de vida y todo tipo de peligros. Por eso el lema de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado de este año es Una Iglesia sin fronteras, madre de todos. En efecto, la Iglesia abre sus brazos para acoger a todos los pueblos, sin discriminaciones y sin límites, y para anunciar a todos que Dios es amor. Después de su muerte y resurrección, Jesús confió a sus discípulos la misión de ser sus testigos y de proclamar el Evangelio de la alegría y de la misericordia. Todo esto adquiere hoy un significado especial. De hecho, en una época de tan vastas migraciones, un gran número de personas deja sus lugares de origen y emprende el arriesgado viaje de la esperanza, con el equipaje lleno de deseos y de temores, a la búsqueda de condiciones de vida más humanas. Queridos emigrantes y refugiados, ocupáis un lugar especial en el corazón de la Iglesia y la ayudáis a tener un corazón más grande para manifestar su maternidad con toda la familia humana. El Cardenal Prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Gerard L. Müller, se ha reunido durante dos horas con Monseñor Bernard Felley, Superior General de la Fraternidad Sacerdotal Santillo X, grupo tradicionalista fundado por Monseñor Lefebvre. El encuentro se ha desarrollado en un clima de cordialidad, según ha precisado el Padre Federico Lombardi a los periodistas en la Sala de Prensa del Vaticano. Además, en el encuentro estaban presentes también Monseñor Luis Ladaria, sacerdote jesuita, secretario de la Congregación, Monseñor Agustín Edinoia, orden de predicadores, secretario adjunto y Monseñor Guido Pozo, secretario de la Comisión Pontificia Eclesiadei, además de los asistentes de la Fraternidad, Nicolás Pluger y Alain Mark Nelly. La Comisión Eclesiadei fue criada en 1988 por Juan Pablo II, precisamente con el fin de favorecer el regreso a la Iglesia Católica de todos los individuos unidos a la comunidad lefebriana. Asimismo, el portavoz del Vaticano ha precisado que durante el encuentro se han examinado algunos problemas de orden doctrinal y canónico y se ha acordado proceder gradualmente y dentro de un tiempo razonable para superar las dificultades y alcanzar la deseada reconciliación plena. Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del Miércoles. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablar de mi reciente viaje apostólico a Albania. Doy gracias a Dios por haberme permitido mostrar la cercanía de la Iglesia a este pueblo. Un pueblo durante tanto tiempo oprimido por un régimen inhumano, pero donde hoy se puede constatar un renacimiento de la Iglesia y también la posibilidad concreta de una convivencia pacífica y fructuosa entre personas y comunidades de diferentes religiones. Esta se basa en un diálogo auténtico en busca de lo que acomuna a las diversas formas religiosas, el camino de la vida, rechazando el relativismo y la voluntad de hacer bien al prócrimo sin renegar de la respectiva identidad. Hemos recordado conmovidos a tantas víctimas de la persecución y a los mártires. Ellos no son los derrotados, sino los vencedores, en un régimen que prohibía la fe y quiso exterminar a Dios de todos los ámbitos de la vida. En su testimonio heroico brilla la omnipotencia de Dios, que siempre consuela a su pueblo y abre nuevas vías de esperanza. Y nos recuerdan hoy que nuestra fuerza reside principalmente en el amor de Cristo, que nos sostiene en la dificultad y nos inspira la bondad y el perdón, mostrando así la misericordia de Dios. Saludo con afecto a los pelegrinos de lengua española, particularmente a los venidos de España, Puerto Rico, México, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Uruguay. Y otros países latinoamericanos, que la Virgen del Buen Consejo, patrona de este pueblo mártir, les ayude a abrirse a los hermanos, en especial a los más débiles, y a construir el presente y el futuro del país y de Europa. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Moset. E Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.